mucho vamos a transformar este televisor en una lámpara para estudio le voy a ir indicando porque vamos a tener que desbaratarla y quitarle lo que es el display bueno aquí tenemos ya destapada la pantalla y vamos a comenzar a quitar lo que es la tarjeta las bocinas y vamos a pasar a otro lugar porque vamos a desbaratar lo que es el panel las vienen muy sencillas no tienen mucha complicación de desbaratarse aquí lo que vamos a hacer es retirar el panel ya en este caso no importa tanto el cuidado que tengamos como cuando está en buenas condiciones puesto que pues no ya está rotando entonces lo vamos a retirar de la mascarilla y nos va a quedar algo como esto aquí vamos a quitarle todas las pestañas de la orilla con cuidado para que podamos acceder al interior del panel bueno esa toma creo que está mejor tenemos aquí ya el display vamos a retirar los tornillos aunque podríamos cortarle con un cúter de estas dos líneas porque pues si ya no sirven lo podemos retirar nada más la parte de enfrente y dejar esta esta tarjeta pero bueno ahí vamos a separarlo ahí vamos a separarlo vamos a voltearlo y vamos a retirarlo aquí nos queda ya el panel frontal por la parte de frente vamos a retirar el clínico que tenemos aquí le vamos a retirar las cintas vamos a quitar las otras y aquí en este paso es importante vamos a quitarle completamente este bastidor para retirar este acrílico que está aquí y en vez de dejarle esto bueno le vamos a dejar la parte blanca pero le vamos a poner papel de aluminio y aquí es así así y a y y y y y y Y ya está. 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 Y ya está.